Operaciones combinadas con paréntesis, sumas y restas Cuando tenemos operaciones combinadas con paréntesis, sumas y restas primero se hacen los paréntesis y segundo las sumas y las restas y estas se hacen de izquierda a derecha Fíjate en esta operación, no hay paréntesis por lo tanto se hacen las sumas y las restas de izquierda a derecha Lo primero que me encuentro es 8 menos 2 que son 6 Completo y calculo 6 más 5 son 11 Fíjate en esta operación, aquí hay un paréntesis Lo primero, resolver el paréntesis 2 más 3 son 5 Y ahora completo Después de completar, calculo 7 menos 5 son 2 En esta también hay un paréntesis Calculamos el paréntesis 9 menos 5 son 4 Ahora completamos cada cosa en su lugar Y ahora tenemos sumas y restas Las resolvemos de izquierda a derecha Primero 7 menos 4 que son 3 Completamos Y calculamos 3 más 2 son 5 Acuérdate que cuando tenemos operaciones combinadas con paréntesis, sumas y restas Lo primero que resolvemos son los paréntesis Y luego las sumas y las restas Y las hacemos de izquierda a derecha Para seguir aprendiendo, te dejo con el siguiente vídeo ¡Nos vemos!